Soy Manuel Novik, estoy en el último año de la carrera de comunicación y también estoy en periodismo y tengo 26 años. Como era una actividad ilegal sí es algo difícil encontrar información y hablar con la gente que siempre es un poco renuente a las entrevistas y a las cámaras, entonces eso fue un poco lo que más costó, pero bueno con el tiempo también se pudo lograr. El viaje que nos ayudaron a hacer nos ayudó bastante para entrarnos ya en el tema y conocer gente. Nunca había tenido una investigación de tan largo aliento, entonces creo que eso sí fue un cambio en los trabajos que yo venía haciendo. He aprendido bastante a ver cómo funciona también el mundo de los concursos, el mundo de las redes de periodistas y también que bueno con el tiempo uno puede ir especializándose en algunos temas y ya ir teniendo una mayor experticia en ciertos temas, en ciertas cosas que también ya le van ayudando a uno a presentar mejores propuestas.